En este video vamos a revisar dos cosas. Primero, las condiciones auxiliares que pueden haber en una ecuación diferencial parcial. Y segundo, vamos a empezar a analizar las ecuaciones de primer orden y el método de las características en una primera etapa. Entonces, dentro de la parte de las condiciones auxiliares hay dos principales. Los problemas de valor inicial y los problemas de valor en la frontera. Los problemas de valor inicial consisten en que, dada la ecuación, uno tiene que o uno debe saber información en el tiempo inicial. Que como usualmente t siempre se coloca mayor que cero, entonces el tiempo inicial sería en t igual cero. Es decir, nosotros sabemos que tenemos información acerca de la función en el tiempo t igual cero. Por ejemplo, aquí tenemos el problema de valor inicial para la ecuación de la onda. Está dado por esta, esta sería la ecuación en este dominio. Y pues las condiciones iniciales serían estas de aquí. U de x, u de x, cero igual a una cierta función phi de x y u. Y la parcial de u con respecto a t igual a de x, cero igual a c de x. Eso sería otra función. Entonces, este sería un ejemplo. Otro ejemplo sería el problema de valor inicial para la ecuación de difusión. La ecuación sería esta, t igual a c cuadrado por u, x, x en este dominio. Y pues la condición inicial sería decir el valor de la función en t igual cero. Sería u, x, cero igual a f de x en este dominio de aquí. Un detalle importante en los problemas de valor inicial es que usualmente uno debe de obtener información, obtener la información de la función evaluada en t igual cero y de las derivadas parciales con respecto a t evaluadas en t igual cero hasta un orden al menos que el orden máximo de la ecuación para t. De ahí tenemos los problemas de valor en la frontera, otro tipo de condición auxiliar. Y aquí pues, primeramente, si tenemos una región en un espacio, en R2, en Rn o en cualquier espacio, entonces un delta o un signo de derivada parcial, pero solamente el signo, no es ninguna derivada, el signo a la par de la región, en este caso es sigma, pues representa esto la frontera. Por ejemplo, si omega es el conjunto de los x, y, tal es que x cuadrado más y cuadrado es menor que uno, eso quiere decir el círculo unitario, pero sin el borde, entonces la frontera sería pues el borde del círculo unitario, que sería exactamente el conjunto de los x, y, tal es que x cuadrado más y cuadrado es igual a uno. Entonces, por ejemplo, podemos analizar el problema de valor en la frontera para la ecuación de Laplace. Tenemos aquí la ecuación, en un cierto dominio, y, un cierto dominio omega, y pues, u sería igual a cierta función en el dominio, en, perdón, en la frontera del dominio omega. Entonces, de eso vamos a explicar un poco más adelante. Ahora bien, hay otro tipo de problema, o de otro tipo de condición auxiliar, que ese es un caso especial, más que todo. En general, si tenemos una ecuación que contiene n variables independientes, y nosotros tenemos información, tenemos datos acerca de la función desconocida, con cierto dominio gamma, pero que es de dimensión n menos uno, entonces, la ecuación, junto con esta información, o con estos datos, se denomina un problema de Kochi. Un problema de Kochi. Entonces, es parecido realmente a un problema de valor inicial, solo que el de valor inicial es restrictivo para t igual cero. Eso siempre tiene que estar. Mientras que un problema, o un problema de Kochi, podría perfectamente dar información acerca de las derivadas, en, por ejemplo, x, x, o algo así. Igualmente, son estos tres tipos de tradiciones auxiliares, vamos a irlas trabajando a lo largo del curso. Y, pues, eso cierra toda la sección de las definiciones básicas, notación, y todo lo básico que necesitamos para iniciar. Entonces, vamos a dar entrada a las ecuaciones diferenciales de primer orden, y el método de las características. Vamos a empezar a estudiar lo más sencillo de las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, primero, consideremos esta ecuación diferencial de primer orden, porque las derivadas son de orden 1, lineal, porque estos son constantes. Entonces, pues, vamos a empezar a buscarle noción a esto de las características. Entonces, fijémonos que esta ecuación de aquí, si a nosotros nos interesa una función que satisfaga esto, para todos los valores en R2, esta ecuación realmente puede escribirse como el producto punto de el vector A, B, con el gradiente de U. El gradiente de U, en este caso, como U depende solo de X y de Y, este gradiente es un vector donde la primera coordenada es la parcial respecto a X, y la segunda coordenada es la parcial respecto a Y. Para hacer el producto punto entre vectores, nos queda esto de arriba, y, pues, ese producto punto está igualado a cero para que concuerde con esto. O de forma equivalente, esto de aquí se puede expresar como D mayúscula sub D minúscula de U igual cero, donde ese símbolo representa la derivada direccional con respecto de U en la dirección de D. Entonces, esta D grande es de derivada direccional, esta U es lo que estamos derivando, y esta D minúscula de aquí es la dirección. ¿Qué dirección es esta? Es la misma dirección del vector, solo que para ser derivada direccional tiene que ser un vector unitario, así que por eso lo dividimos entre la magnitud. Pero bueno, la cuestión es que si aquí estamos diciendo que la derivada de U en la dirección de D es cero, eso significa que a lo largo de la recta, o a lo largo de cualquier recta, que pase, o mejor dicho, que esté definida por el vector A, B, es decir, que el vector característico, o el vector director, mejor dicho, de la recta sea A, B, entonces la función U va a ser constante ahí, porque su derivada es cero, la función no cambia a lo largo de esa recta. Entonces, la función U va a ser constante a lo largo de toda esa recta. Esas rectas son las que vamos a estar llamando como características. Hay esas rectas donde la función U es constante. ¿Ok? Entonces, ¿Qué sucede? Todas esas rectas, por lo largo de las que U es constante, están definidas por el vector A, B, tienen, o se pueden escribir de esta forma, BX menos AY igual a C, donde C es una constante. Entonces, si usted calcula el vector, o una recta cuyo vector director sea A, B, pues todas tienen esta forma, y esta C es la única que puede variar de recta en recta. Entonces, ¿Qué sucede? Prácticamente, nosotros lo que tenemos es que U va a ser constante a lo largo de estas rectas. Pero entre recta y recta, lo que va a variar es esta C. Y dependiendo del valor de C, la función U va a tener un valor diferente. No sabemos cuál va a ser, porque eso va a depender en sí de, y de varias cosas. Pero, si sabemos que dependen de este valor C. Entonces, lo que vamos a, la solución general debe ser de esta forma. Debe ser U de X coma Y igual a alguna función de C. Pero como C es simplemente una constante, y realmente no es parte del problema, pues vamos a expresarlo como una función de BX menos AY. ¿Ok? Entonces, bajo ese planteamiento, la solución general debe ser de esta forma, donde F es una función cualquiera. Es decir, dependiendo de qué función sea, vamos a tener una solución u otra. Pero ¿Ok? Esta noción ha sido meramente intuitiva, para definir qué es exactamente una característica. Ahora bien, vamos a darle un enfoque, un poquito más metodológico. Entonces, otra alternativa, es que nosotros vengamos, y vamos a introducir un cambio de variable. El cambio de variable, en este caso, pues viene motivado acerca de estas rectas. Vamos a introducir el cambio de variable, vamos a cambiar X y Y por C y Eta. Entonces, C va a ser AX más BY, y Eta va a ser BX menos AY. Y vamos a hacer un cambio de variable. Nuestro objetivo aquí va a ser, cambiar las parciales con respecto a X, y con respecto a Y, por parciales con respecto a C, y con respecto a Y. Y vamos a hacer para ello regla de la cadena. Entonces, tenemos nosotros que, la parcial de U con respecto a X, con regla de la cadena, debe ser la parcial de U con respecto a C, por la parcial de C, con respecto a X, más la parcial de U con respecto a Eta, por la parcial de Eta, por la parcial de Eta con respecto a X. Y lo mismo con Y. Ahora, ¿de dónde surge esta regla de la cadena? Por si no lo recordamos, aquí tenemos nuestra función U, que depende o la estamos haciendo depender de C y de Eta, pero al mismo tiempo, C depende de X y depende de Y. Y Eta también depende de X y depende de Y. Entonces, la regla de la cadena, en este caso, lo que nos dice es que, si yo quiero la parcial de U con respecto a X, yo tengo que sumar, haciendo regla de la cadena, en cada uno de los caminos. Uno de los caminos es, U con respecto a C, y C con respecto a X. Y eso más, el otro camino, que sería U con respecto a Eta, y Eta con respecto a X. Y lo mismo sería en el caso de la parcial con respecto a Y. U con respecto a Y. Perdón, U con respecto a C, C con respecto a Y, y luego U con respecto a Eta, y Eta con respecto a Y. Entonces, así se calculan estos. Como ya tenemos las expresiones para Eta y C, calcular estas derivadas no es complicado. Tenemos la parcial de U con respecto a C, por la parcial de C respecto a X, que eso es A, más la parcial de U con respecto a Eta, por la parcial de Eta con respecto a X, esa parcial de Eta con respecto a X es B, y nos queda así. Similarmente, y por cierto, aquí puse con respecto a Eta, y era con respecto a Y. Así. Ahora, aquí nos quedaría B, por la parcial de U con respecto a C, porque esta parcial de C respecto a Y es B. Y esto menos, en este caso, A por la parcial de U con respecto a Eta, porque la parcial de Eta con respecto a Y es menos A. Entonces, ahí solamente calculamos estas expresiones, las parciales de C y de Eta con respecto a X y a Y. Ahora, con esto vamos a sustituir estas expresiones en la ocasión original, para ver qué obtenemos. Entonces, tenemos nosotros que A por UX más B por UY A ver. Entonces, está bien. Entonces, ahora simplificamos un poco aquí, y nos debería, y esto nos tiene que quedar cero, nos tiene que quedar igualado a cero, porque estamos sustituyendo, pero vamos a simplificarlo primero. Vamos a tener A cuadrado más B cuadrado por la parcial de U con respecto a C. Nótese que, aquí yo tendría A por B por la parcial de U con respecto a Eta, y A por B también, pero con signo negativo, así que realmente la parcial con respecto a Eta se cancelaría. porque están con signos opuestos y ambos multiplicados por A y por B. así que nos quedaría esto igualado a cero. Como esta suma de términos es positiva, a menos de que los dos sean cero, pero en ese caso la ecuación no tendría sentido, entonces esto nos deja que la parcial de U con respecto a C es igual a cero, pero de ecuaciones como esta las aprendimos a resolver ayer, simplemente integramos y nos queda que U, dependiendo de C y de Eta, es igual a una función arbitraria de la otra variable, de Eta. Entonces, regresando el cambio de variable, U de X coma Y, sería F evaluado en Eta, pero Eta era PX menos A por Y, con F arbitraria. Entonces ahí está, acabamos de comprobar de forma un poco más teórica, lo que habíamos deducido de arriba con un poquito de visualización geométrica. Pero bueno, esta parte de abajo sería como el procedimiento a seguir. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a resolver este primer ejemplo, donde además le vamos a agregar esta condición inicial, pues vamos a ver cómo, cómo nos queda. entonces fíjense que tenemos la misma forma de lo que acabamos de hacer, simplemente que A es 3 y B es 2. Entonces la solución general está dada por U de X Y igual a F por 2X menos 3Y. ¿Sí? BX menos AY. Ahora tenemos que particularizarla. Tenemos que aplicarle la condición inicial. Aplicando la condición inicial, lo que tenemos es que U de X coma 0 que según la solución general debería de ser F de 2X termina quedando igual a X a la 3. Nuestro objetivo es aquí encontrar la función F. Vamos a particularizarlo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer un pequeño cambio de variable. vamos a decir que Z es igual a 2X y por lo tanto X sería Z entre 2, ¿no? Entonces aquí lo que nos va a quedar es F de Z igual a y sustituimos X para dejarlo como función de Z quedaría Z a la 3 sobre 8. Ahora bien, una vez que ya tenemos quién es la función realmente podemos regresarlo a su valor original o ahora nosotros evaluamos en 2X menos 3Y que es esto de aquí para obtener quién sería U de X coma Y. Entonces F de 2X menos 3Y sería 2X menos 3Y a la 3 sobre 8. Por lo tanto U de X coma Y sería 2X menos 3Y a la 3 sobre 8. y esa sería la solución para este problema de valor inicial. Ok, tenemos otro por aquí. Esta incluso tiene nombre, esta es la ecuación del transporte y tiene una condición inicial pero no es específica, simplemente es una función. Entonces vamos a ver cómo nos sale en este sentido. Ok, vamos a escribir la ecuación de esta forma C por UX menos UT en este caso consideramos que obtenemos que A es igual a C y que B es igual a menos 1 entonces la solución general sería la solución general sería U de X coma T igual a una función F de menos X menos C por T Ok, pero esta F le vamos a poner una F gorrito y F gorrito es arbitraria y en este caso decido ponerle un F gorrito porque este signo menos voy a hacer que lo absorba la función entonces quedaría como F de X más C por T y aquí F es arbitraria de nuevo este procedimiento que acabamos de hacer es debido a la arbitrariedad de la función porque aquí lo que estoy haciendo es cambiando la función de esta forma aquí F de X o F de Z voy a poner solo para para que se vea F de Z resulta ser igual a F gorrito de menos Z que se vea ese es todo el cambio que se hizo y así sacamos de factor común este menos de aquí es solo para que quede más presentable es algo que se puede hacer ok bien bien entonces ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la condición inicial aplicando la condición inicial nosotros tenemos que U de X coma cero sería F de X aquí y al mismo tiempo por la condición inicial dice aquí que sería G de X ok eso significa entonces que para particularizar la solución salir de la solución general y entrar a la solución particular lo único que tenemos que hacer es dejar de tomar una función arbitraria y ponerle la G que está definida aquí arriba entonces así la solución sería U de X coma T igual a G de X más C por T donde G es una función definida aquí G no es arbitraria aquí está definida justo arriba es un detalle importante aquí y pues ya ahí estaría entonces bueno con respecto al método de las características en esta etapa inicial en esta etapa de presentación llegaríamos hasta ahí no es el máximo alcance del método de las características de hecho en la siguiente clase vamos a profundizar en ese alcance vamos a hacerlo llegar mucho más largo porque aquí pues solamente nos conformamos con ok ya resolvimos todas las situaciones de este tipo pero qué pasa si esto depende de X o de Y y esto también qué pasa si esto no es 0 esas son cosas que se pueden ir trabajando en la medida de que vamos mejorando el método de las características entonces de momento esta era una etapa solo de introducción al método y a la siguiente clase vamos a trabajarlo un poco más entonces quedamos hasta ahí